Cállate, no grites tanto, me cansas, me vuelves loco Cierra el pico, no desvaríes, eres triste hasta cuando ríes Córtate de una vez esa coleta, con el moño vete a hacer puñetas Baja el tono de tu griterío, y si tienes honor, tírate al río Pobrecito dicen algunos, ha venido a sacarnos del lodo Pero más vale que se nos pierda, si nos cuidas y nos vamos a la mierda Cierra la puerta después de salir, y no se te ocurra volver por aquí No nos recuerdes siquiera, ya solo eres una escupidera Cuanto tiempo y dinero perdido, todo lo antes conseguido se volvió al olvido Ahora que ya no estás, que bien se está, que bien se está, que bien se está Espero que donde vayas, no funcione ni la playa Pobrecito dicen algunos, ha venido a sacarnos del lodo Pero más vale que se nos pierda, si nos cuidas y nos vamos a la mierda Cállate, no grites tanto, me cansas, me vuelves loco Cierra el pico, no desvaríes Eres triste hasta cuando ríes Córtate de una vez esa coleta Con el moño vete a hacer puñetas Baja el tono de tu griterío Y si tienes honor, tírate al río Pobrecito dicen algunos, ha venido a sacarnos del lodo Si nos cuidas y nos vamos